Diseña tus vacaciones y paseos con la información más completa sobre ofertas, excursiones y atractivos turísticos de Cuba. Un servicio gratuito de Infotour en todo el país para ayudarte a elegir qué hacer y a dónde ir cuando estás de vacaciones. Consulta y aprende. Si te informas bien, conoces más y decides mejor.